Aviso, no soy parte de Lego Ambassador Network, todo lo conseguí por mi cuenta y no es un vídeo patrocinado, todo lo que siga es opinión mía en base a la análisis que les hice, disfruten. Desde una isla lejana, más allá de nuestros mapas, llega la nueva oleada del Ninjago, y esta vez con una nueva temática, la jungla. Como saben, estos últimos años Ninjago sigue innovándose mucho más de lo habitual, y esta no es la excepción, con 4 nuevos sets, pero yo solo tengo 3. La moto de la jungla de Lloyd, comúnmente saldrían como dos de dos motos, pero que sea una sola creo que le favorece mucho, ya que a comparación de otras motos, esta se ve mucho mejor, más completa, y obviamente más grande. Pero en la cabina, debieron caber al menos dos minifiguras. Bien, tiene varias funciones como la cabina, y el escape que puede moverse, y lo mejor, un deslizador al estilo de un catamarán, que se puede desprender de la misma moto, para poder ser más ágil y atacar a varios villanos a la vez. O usados estos shooters. Me gustaría ver algo así como que Lloyd saltara de la cabina, directo hacia un Thunder Keeper. O, ¿qué es un Thunder Keeper? Los nuevos villanos, los Thunder Keeper, me gustan, tienen una temática tiki, o de tribu antigua. En especial, esa cara agresiva, donde parece que los rayos cambian conforme sus emociones, y esa lanza, listo para atacar. Los ninjas, me encantan. Esos nuevos trajes, al puro estilo de los exploradores, como Clutch Powers, tal vez. Y con esos nuevos cabellos con bandas, que van a ser muy recurrentes en esta oleada, uff. Antes de continuar, les aviso que tenemos un patrocinador, Coffee with the Ninjas, un servidor donde hablamos de Lego, en especial de Ninjago. Hay llamadas seguidas y muchos canales más, como memes, comandos, música, lugares donde compartir tu arte, e incluso juegos como Minecraft y Fortnite. Sin mencionar que tenemos cinema los fines de semana, así que, ¿qué esperas? Únete a Coffee with the Ninjas, link en la descripción. Dragón de la Jumbla. Ninjago tiene muchos dragones, pero este se siente diferente. Un dragón salvaje, que no le pertenece a ningún ninja. Y parece que el vivir en la selva le favoreció. Mira esos dientes, descuidados, pero más grandes, y más potentes, tal vez para comer cosas más... resistentes. También en las garras, parece tener unas esposas, como si estuviera encadenado por alguien. Me gusta ese color turquesa, y dorado como color secundario. El nuevo Zayn, me gusta. En especial con su nuevo cabello emplateado, y su traje descubriendo su fuente de energía. Y el set incluye una sidewheel, un deslizador, que... otra vez otro catamarán. Pero al menos podemos tener estos dos volando lado a lado. Y hay dos nuevos Thunder Keepers. Uno con máscara Tiki, y otro de dos cabezas, llamado Poleric. Muy raro de parte del Lego, pero lo tomaré. Y otro Lloyd, la Villa de los Guardianes. Posiblemente el mejor set de la oleada, la Villa de los Guardianes. Es una base donde los Keepers pueden proteger el amuleto. El coleccionable que... va a saber mucho. La base rocosa, y un trono de hueso arriba, y unas escaleras para subir. También viene una extensión llena de trampas, donde los ninjas serán capturados uno por uno. Uno con munición, y otro con una red, hacia unas púas. También agradezco la continuidad de los sets, como este letrero, que nos alerta de... alguien. Dentro de la cueva hay un caldero, donde hay fruta y agua. Y una entrada secreta, o tal vez una salida. Y una celda, donde podrás encerrar a los ninjas. E incluso se puede abrir y poder jugar. O usas el escape secreto y se van más fácil. Luego están las escaleras, donde al subir te encuentras con un trono. Donde se encuentra el villano principal, Chief Mamato. Y uff, este es un diseño de personaje. Ese casco al estilo de las aztecas antes de la conquista. Con su lanza capaz de lanzar un rayo. Y aún falta más, el amuleto tiene un uso. Despertar el tótem de las tormentas. Dentro de la serie aparece muy poco. No tengo idea por qué lo desaprovecharon. Esto es un monstruo. Las minifiguras, Chief Mamato. Y el Thunder Keeper, que agradezco tener más para una tribu. Y también tenemos a los últimos tres ninjas. Que ya son los que faltan para completar a los seis. Kai, con un nuevo diseño. Y sus dos machetes. Jay, con uno de sus mejores trajes. Lleno de bolsillos con artefactos, medicinas o plantas. Y su nueva arma, siendo un Kusarigama. Y Cole, siendo exclusivo. Que no tiene un buen diseño de traje. Pero me gusta su estética. Y con un arma parecida a una Naginata. Como siempre, Ninjago no decepciona. Esta oleada fue, de hecho, muy buena. Pero siento que le faltó a alguien. Twitchy, el compañero de la temporada. Que pudo aparecer en la batalla en los catamaranes. Pero ya veo por qué no lo pusieron. Mucho del presupuesto se fue a Legacy y su aniversario. Al menos en la primer mitad del año. Así que esto fue la isla. Fue muy buena, pero no grandiosa. Esperemos que le siga a Ninjago en el futuro. Gracias. 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 Gracias.